Muy buenas a todos, mi nombre es Juan, esto es Acuarios FA y bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os quiero explicar, describir lo que es mi proyecto estrella. Este proyecto fue iniciado el 5 de noviembre del 2018, por lo cual es un proyecto semi maduro al contar ahora con tan solo 7 meses de vida. Aunque el agua con el que se llenó de primeras y la colonia bacteriana de los filtros ya contaba con años de maduración en mis acuarios anteriores, aún no es tiempo para decir que este acuario es totalmente maduro. Esto fue una idea que nació de grandes acuaristas nacionales a los que yo observaba y leía. La idea era mantener en perfecta armonía varias especies, que en el tanque se han encontrado bastante a gusto. Tanto ha sido así que se han llegado a reproducir desde Pece Cupi, Gambar Red Cherry y la Blues Velvet, hasta las complicadas Coridoras Paleatus, solas, sin ayuda alguna de los humanos. Más que la naturaleza salvaje, infusorios naturales que se dan solos por alguna razón en el agua y los refugios que propician la exuberante vegetación. Empecemos con la urna. La urna es un clásico de la marca Siroco. Un modelo 240 litros. Robusto y de diseño serio. Ocupa cristales de 130 milímetros. Tapas inferiores en cristal y las tapas superiores a huecos con el marco color negro. La parte química. Tenemos un maletín de JBL para realizar los test pertinentes para el control del agua. Y aún conservamos un bote de tiras que ejerce la misma función. Eso sí, más rápido pero algo menos precisa, de la misma marca. Adquirimos unas sales para nuestros NPK que hemos disuelto en agua destilada para poder aditarlas al tanque. También compramos un bote de microelementos que contiene entre otros una buena fuente de hierro de Pro Escape de la marca JBL. Como acondicionador del agua confiamos en la marca Shishem que nos trae el producto estrella Prane. También tenemos unas sales para subir los TDS de la marca Sera. Beneficioso tanto para peces como para plantas. Sistema de CO2 profesional. Disponemos de un extintor bombona de CO2 de 5 kg al que le hemos instalado un manorreductor que incorpora un reloj y un cuenta burbujas. De este sale un macarrón transparente que va conectado a un difusor de cristal y cerámica. Que es el último elemento para que el CO2 se diluya en la columna del agua. Para controlar en tiempo real el pH o lo que es lo mismo, los mililitros de CO2 disueltos en el agua, contamos con un test permanente de CO2 de la experimentada marca JBL, el mueble. La urna reposa sobre un Aqualet Pro 240. Un mueble de diseño moderno de la marca Ica, luciendo un color gris antracita que a mi me resulta bastante atractivo. Y con un curioso sistema de puertas sin tiradores llamado sistema Push. Bastante recomendado si tienes niños pequeños en casa. No recomiendo su compra ya que si este se moja un poco, suele hinchar la madera muy pero que muy fácilmente. Y el fabricante no se hace cargo del daño. Y pues, lo más normal del mundo es que un mueble de acuario se moje. Bueno, pasemos a la decoración. Contamos con una arena natural de sílice, desmintiendo en este caso el bulo, de que no vale para plantado. Quizás no sea la más idónea obviamente, pero como podéis ver sí que vale y vale bastante. Encontramos algunas pinceladas de raíces rojas, madera de mangrove que reposan en el centro y algunos chinos comunes de río distribuidos por todos los recipientes. Y acabamos con un rincón de roca volcánica. Muy buena para la colonia bacteriana. Iluminación. Tenemos dos pantallas. Una Chihiro de la serie A modelo 601 con 39 vatios de potencia y un total de más de 4.600 lúmenes, 5.000 lúmenes. Luego tenemos una RGB Lady Slank Plant especial para plantados de altos requerimientos con un total de 10 vatios de potencia. Con una gama de colores que da solución de iluminación a los acuarios siendo de las más actualizadas ahora mismo en el mercado. Con estas dos bellezas sumamos una iluminación alta de un total de 30 lúmenes por litro en la columna del agua. Controlador de temperatura. Tenemos una central que controla la temperatura mediante una aplicación móvil desde cualquier parte del mundo. Contamos con el Inkbeard Wi-Fi, un aparato que controla el frío y el calor automáticamente para que sea lo más estable siempre, ya sea invierno o verano. Al que tenemos conectado un calentador de 300 vatios de la marca Boyu, que actualmente mantiene la temperatura más que bien, súper contento. Próximamente sumaremos como método refrigeratorio unos ventiladores que también irán sujetos a las ordenanzas del Inkbeard Wi-Fi. Filtración. Esta es una de mis partes favoritas, ya que tenemos dos filtros tipo canister de la marca Fluval, modelo 206 de 680 litros hora cada modelo, que ambos suman un total de 1.360 litros. Para unos 160 litros reales, lo que hace filtrar casi 9 veces el volumen total de litros que tiene la urna por hora, a lo que le hemos sumado dos perfiltros en Heinz AquaBall. En el interior de los filtros Fluval, encontramos ocupando la mitad del recipiente las esponjas de serie, y la otra mitad está ocupada como carga biológica en la que tenemos cuatro tipos diferentes. Canutillos Sera, Siporax, Canutillos Fluval, Canutillos Boyu, Matrix Decision. Como variación, hemos optado por desechar las antiguas mangueras y reemplazarlas por otras transparentes y con el interior liso, lo que hace que no se acumule nada de desperdicio en su interior. Cosa que no pasaba con las antiguas, acumulando gran cantidad de suciedad, ya que su cuerpo interior era estriado, recomendable al 100% el cambio. Y por acabar, otros complementos, no por ello menos importantes, que nos ayudan en el día a día en el mantenimiento de este tanque. Trabajamos con pinza, tijera y otras herramientas especiales para la planta. Contamos también con un sistema de comida automatizado, gracias al comedero automático que está programado para que se le dé varias tomas repartidas a lo largo del día. Muy recomendable también para la hora en la que te vas de vacaciones o si no tienes mucho tiempo y tus animales no se quedan sin comer, cómpratelo. Bueno amigos y amigas, espero que os haya gustado y si es así, por favor, denle like, compartan y si no estás suscrito, te pediría por favor que te suscribieras para que no te perdieras más vídeos como este. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el siguiente vídeo. Chao.